¡Hola! Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez con la Bugda en Tide Road. ¡Saludas! ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy vamos a completar unas misiones del modo historia. ¿Por qué no verdad? Sí, la verdad sí. Así que... ¡Dentro vídeo! ¡Vámonos! Ey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal. Si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre. Muchas gracias. Ahora sí, sí empezamos a hacer otro pinche misión, claro que sí. A ver, dice, parece que su estructura de materiales está protegida por generadores de escudo, acércate a ellos por aquí. ¡Vale! ¡Oh! Se parece al... 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 Sí, sí, sí. Vale, pues... ¡Justo, mira! Un auto. Ah, no, pues si podemos ir corriendo, ¿a quién necesita un auto? ¡Vamos! ¿Dónde? Ah, está bien. ¡SALTO! ¡SALTO! ¡Oh! Pues para los que no sepan, estos poderes... Los ganamos en el episodio anterior. Haciendo una serie de desafíos. Y un entrenamiento. Y un entrenamiento. Hostia, sale el agua. Ah, pues... No vaya recto que te vas para el agua, eh. ¡Ugh! ¡Épico! ¡Dia! ¡Esa cosa es grande! Focuse en los generadores de escudo. O sea, nunca llegas a la consola principal. ¡Ah! 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 Spo busy! ¿Oes el dato! ¡AH! ¡AH! ¡Ayuda! ¿Esto, dices? Cabeza. cabeza. ¡Cabeza! ¡Abelós! ¡Sabes! ¡Ahuy! ¡Ay! ayúdame ayuda desactivo tu protege tu protege yo se activo tu protege ¿está? ¡no he doy de opresión! ¿y ahora? vamos al otro ah mira que hay otra cosa de poderes espérame ¡hostia! ¡lusteres! ¡hostia! no 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 ¿y ahora? Estoy amando a la zona, espera, espera Ahí está Vamos, vamos para allá, al rayo ese ¿Qué es el rayo? ¿Qué es el ese? ¡No, no, no! ¡La zona! ¡No, no! ¡Para otro lado! Señorita ¿Para dónde? ¿Tengo falta? Ah, vos ¡No! Protégeme, protégeme Oh, oh, dale tú, dale tú, yo te protejo Ok Así Ahí está, listo Vale, vamos para el punto allá ¿Dónde? ¡Punto de maría! ¡Agua! Ahí está ¡Saltó! Hostia Mira, mira, mira Jeje, lo tiré Ok ¿Vas? Ah, yo, vale Protége, protége, protége ¡Toc! 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 Un jefe Un peje de lagarto morado. Creo que puedes integrar tu código con él. ¿Y qué significa eso? Significa que una vez que lo llevas, llegue muy cerca y creo que lo puedes absorber. ¿Quién va a comprarme una bebida primero? ¿Ya casi se mueve? Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Qué pasa? Está complicado. Ya está. Órale, órale, órale. Ah, fuiste tú, vale. Hostia, ¿te le vendiste? Creo que sí. Oh, te vienes. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Me está cayendo el lava encima, espérate. Ah, me confundo del atrás. Júrate. Cinco minutos más tarde. Fuera. 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 Descarga de bloquear. Vale, yo vi algo por aquí para subir. ¿Qué fue eso? Ah, joder. Ya no. Ya ya no. Oh, ¿verdad? Teleportación. Laservision. Clawas. ¿Qué debe ser? Parece que la habilidad de frízar a personas y objetos para tu presencia. Sí, eso suena increíble. Equipate con... Vale, F1. F1, F1. Ahí está. F1. F1, ajá. Vale, ya está. Déjame montar unos tárgados de la simulación para ti. Espera, espera, espera. ¿Me metas con gente que van a intentar matarme? No te preocupes. Estos son programas seguros. No puedes morir de ellos. ¿Qué? ¿Ya? Ah, con la Q, coño. Con la Q. ¿Cómo es? Con la Q. Ah, no mami, mira. Belito, perdón. Dale, con la Q. Espérate, güey. Estoy viendo. ¿Qué piensas? Ah, ok. Con la Q, ¿es congelas? Ahí está, mira, mira. ¿Ves? Ah, coño. Si los congelas y corres es más rápido. Oh, oh. Ah, 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 no. Era mentira. No, ccoo. ¿Qué es esto? No, ccoo. ¡Aquí, no! Espera que me alas. Corre. ¿Aquí, no? Espérale? Espérale. Espérale. Disparar con la p*** Disparar con la p*** Para desactivar la shield por un corto tiempo Entonces lo puedes disparar Lo hicimos picadillo ¡Victoria! 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 ¡Fua! ¡Frio y caliente! ¡Ah, perro! ¡Como la p***! ¡Dinero, dos mil pesos! ¡Hola pequeño chico! ¿Vas tú y tus amigos teníamos divertido? ¡Vamos hacia la p***! ¡Vamos! ¡Bien! Ok, ya, 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 ya ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Toma esta cosa azul ¡Uy! me p***e, así ¡Dale el p***! Cosa azul Cosa azul Lista Ya voy para arriba No, 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 estaba comprando Estaba comprando poderes Yo pensé que Hey Kizzy, la puerta está cerrada Espérame un poquito Abren las puertas, ven Corre la puerta Fue la puerta Oh, bien hecho Bueno, eso va terrible Puedes equiparme a un niño y solo caminar Mira, señora, estamos haciendo esto en mi tiempo No, no ¿Y ahora? Tu velocidad me llegó contigo ¿Cómo es eso? Ojo ¿Qué es esto? Perdón, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate A su pinche madre ¿Por qué estoy? Puta, qué rico, eh Qué verga Me taparon del pin Qué verga Esto es igual Te dije que me lo había tapado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, a ver, a ver, a ver A ver A ver Mantén la estúpida Me voy a traer tu viaje No chingadas ¿Dónde cojones? Güey, qué chingadas Te sientes como un toalete A ver A ver Vente Vente Ah No quiero ver eso Qué pedo Tengo que llegar a la plataforma Tengo que llegar a la plataforma Tengo que llegar a la plataforma A ver Qué tanto nos dieron No, qué puto asco No, qué no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, what are you doing? KO Me toca a mi wey 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 Hey, what are you doing? Where am I? Here I am Where are we? What the fuck is this place? I swear every time I come home It's like would you do? I'm left to your right I'm left to your left I'm left to your left Damn, visa Is that the other visa? What the fuck? You're dead, you're dead You're dead How? You're dead? I told you I'm left to your right Oh, you better be on your way, Kinsey Alright You're dead You're dead I'm left to your left I'm right I'm not sure you're at it We're out of the pit What the fuck? Guys, what the fuck? You're dead What's the fucking shit? You're dead That's something good Si no, pues, no subimos este video, cabrón. Bueno, yo sí lo subiría. Todo lo que le pondría... Todo lo que le pondría el... El centurado. ¿Sabes por qué? ¿Eh? Porque el viejo miraría. Uy, es verdad. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, ya lo vi. ¡Ayuda! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Waah! ¡Mierda! ¿Qué hora? ¡Uy! ¿Estoy en el malo...? ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No se mueren güey! ¡A ver eso ristazo! ¡No te mueves de aquí! bring it always every last one of you this all can they hear me well hello i see you're attempting a noble escape understandable given your situation but this is the mission okay fallida terminada muerta ok me mató o qué it's a no a vale oye que sexy estoy bueno que no estoy viendo mis enemáticas cabrón soy el negro moldongo ahora sí que bueno que no estoy viendo mis enemáticas mira bien perdona ahí va a ver tus vídeos pues tiene perro hay viendo tus vídeos pues no sé qué pero voy a quitar el tamponante hostia ah vale sólo teníamos que hacer tiempo para que llegara la nave no sé uy por poquito nos mareamos eh ah 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 me agarró el pinto no ah y no te dolió carmel lo hice lo más exacto el que pude sí 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 y ahora lo pendejo en la noche Ay, me está viendo el pito. Hey, la broma. Yo me está viendo los... los sentimientos. ¿Qué es eso? Déjalo, joder. Ah, 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 vale. ¡Ah! Espera. ¿Vas a decir que te vayas antes de mí? He, uh, pasado por él en el camino. Hey, ¿cómo te vayas? Vamos a enfocarnos en volar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? Los señales de radio se bajan en el espacio para... Empezamos bien, ¿eh? Sí. Dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara. 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 No me dejan para adelante. Para adelante. Dispara, para adelante. Güey, hay esas naves que están ahí. ¿Cuánto aparecieron? Y las que están ahí, ¿qué? Ah, 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 ah. Tira, tira, tira. Ah, sube, 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 sube. Ah, sube, sube. No quiero estrellarme. Ah, vale. Baja, baja. Sube, baja. Hostia puta. Ah. Pasé. Uh. Uy. Por favor, Alex, no la cague. No la cague, güey. No la cague. Ok. Ah. Por el medio. ¡Épico! ¡Épico, papus! Descangle. 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 Hasta l мама. Bueno, bueno, estaba aquí. Mordo de adorable! Él tampoco. Jajajaja. пог çıkarsen** ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!